Hola, aquí en Salud Nacional, por eso soy totalmente agradecido, porque a partir de hoy yo, a mayor, quiero que soy sacerdote y el público que se tiene en el YouTube, va a ser muy sacerdote, muy sacerdote porque estamos en su primer aniversario, en esta ocasión, porque es más saludoso, y voy a querer que haga este tema para ellos, para nuestro amigo sacerdote, que confía en mí desde hace tiempo, la ocasión que les mandamos la primera vez en el centro. Ayer estamos acá, en Santa Rosa y Zamba, primeramente ya es una moda, aquí estamos en su presentación pandilla, que estará en Chiva Mayor Reignado, sobre los 100 mil, sobre los 100 mil comunicados. Vamos a venir a todos, a lo que nos dicen con el Cristo de la Cumbia, esto es un arreglo especial, que junto con el grupo acá, un servidor de Dios, se proyectó, y se hizo posible que dos personas de Puebla, en Nueva York, y cuatro personas colombianas, se llevaran y hicieran este tipo de cumbia para ustedes. La Cumbia de Colombia, para ustedes en esta ocasión, soy lo que soy, la Cumbia, la Cumbia de Gabla. La Cumbia de Colombia, para ustedes en esta ocasión, es un parque de cumbia, y se le acogieron a los 100 mil comunicados, y se le acogieron a los 100 mil comunicados. En esta ocasión, con el Centro de Cumbia, que se le acogieron a los 100 mil comunicados. Aquí le acogieron a los 100 mil comunicados, y se le acogieron a los 100 mil comunicados. Con el Centro de Cumbia, el Centro de Bebo, la Cumbia de على tu Cumbia. Y se le acogieron a los 100 mil comunicados. En esta ocasión, con el Centro de Baja, más no tienen unazeugulación de la Ciudad de Mercado. La propiedad del diablo La propiedad del diablo La propiedad del diablo ¡Vamos! 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 ¡Apagando a los pies! ¡Vamos! ¡Ariana, que es el brazo! ¡Vamos! 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 Un abrazo Ajá Venga la cogió Que churra cogió La saca de esos botes En los orecitos Se fue con el roso Ajá Que bonita copia Seguimos acá señores Seguimos que no te chique Alguien no vayó Ajá La saca de quienes peguen los banners A los ojos sugeren el cabri Hay que hacer eso, el sueldo de las 2, entre 3 Y en el rey, al final de los bots No la falta en la parte del duelo hay gente de San Guajalaco, mira hay San Francisco de Miami de San Luis de Comunidad de Mayo en el Salón Azul vamos a proceder vamos a proceder vamos a la familia que vive, va a subir en esa, vive la música en esa esa para pepe el reloj su bella compañera su bella gente y zapatanda que se le da cordero que se le da cordero que se le da la lo que se le da un reto se le da cordero ¡Suscríbete!